Amigos de Hornetsport, estamos con Jonathan Scott, corredor de los Linces. Jonathan, qué buen resultado el día de esta tarde y sobre todo que el equipo se vio muy bien. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento la verdad muy bien, con el equipo muy bien. La defensa, la verdad, selló el partido, lo hice muy bien. Siento que la ofensa, al principio comenzamos muy fuertes. De pronto aflojamos un poquito en el transcurso del partido, pero igual sacamos el juego, que es lo importante y la verdad me siento muy bien con mi equipo y muy orgulloso de cada uno de ellos. A diferencia del año pasado, Linces luce muy bien, tanto a la defensiva como a la ofensiva. ¿Cuál es la clave? ¿Qué se hizo para mejorarse? Creo que todo depende del coordinador defensivo y ofensivo. Vemos que el coach Marco y el coach Goofy son muy buenos a la ofensa. Tienen la ofensa corriendo a ritmo. Estamos corriendo más el balón este año y al mismo tiempo estamos lanzando mucho más. Así que la defensa también se ve muy bien. La defensa tenemos jugadores muy grandes, rápidos, atléticos y se pudo ver el resultado del día de hoy. Te estás viendo muy bien, estás luciendo bastante bien en la carrera. El equipo tiene dos muy buenos corebacks o tres muy buenos corebacks, pero por la carrera también te has visto muy bien. ¿Cómo te estás sintiendo tú ya para mover? Es tu segundo año con el equipo, ¿no? Correcto, es mi segundo año con el equipo y me siento la verdad muy bien. Siento que estamos corriendo mucho más, siento que me estoy acostumbrando mucho más al ritmo de juego acá. Y la verdad hay muy buenos jugadores, muy buenos contingentes. Vemos que el IPN también tiene jugadores grandes y me siento bien moviendo la bola. Hay mucho que corregir todavía, pero vamos a seguir sacándola. Eres panameño, en Inces también hay brasileños, colombianos, un equipo internacional que viene con nuevos bríos, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? El coach Rodrigo nos dio una oportunidad muy grande aquí. La verdad la oportunidad de estar en el equipo de Inces, no hay nada como eso. Todo el staff nos ha acogido, te puedo decir, desde los coaches, desde la gente que nos ayuda con la escuela, todo el mundo. Pero la verdad me siento como en casa, me siento en un lugar que me recibió y me siento bien, la verdad. Tiene un calendario realmente complicado. ¿Qué calendario ves tú? ¿Qué resultado crees que puedan tener al final de la temporada? Porque la verdad es que es un calendario muy complicado el que tienes. La verdad es un calendario complicado, siento que cada equipo va a tener su propio reto, ¿no? Pero la verdad siento que podemos ganar, siento que nos podemos meter a la final. Y es algo que es nuestro objetivo, no solamente llegar a playoff, sino ganar la final. Muchas gracias. Gracias. Buena fortuna.